No te quedes de nuestra próxima vida fit. ¿Para dónde es? Acá arriba. Ay, jueces. No nos vamos, no vamos a hacer unos inspiramientos. A calentar. Sí. Ay, Dios mío. Por una vida más fit. No, hombre, a las 8. Ahí viene alto morse a la costa. ¿Por qué lleva eso? Ay, para, para, para. Un palito. Por aquí la de la costa ya bajaba al agua. O sea, no era un río. Sí. Era un río. Todos crecieron los calentamientos, yo creo. Haga de ser gordura por acá en las vacaciones a México. Está chido. Nada más. Ay, madre. Madre mía. Ay, madre mía. ¿Se ve bonito? No, porque me tomo fotos ahorita. Y el glamour. Madre mía. ¡Jállame! Ya estoy acá. Sentadita. creo que si me voy a vomitar lo de verdad después de ser cruelmente engañada mi suegra me dijo que vendríamos a subir un cerrito jamás hiking literal trepé por ahí y ya ven mi condición física pues nada apta para estas aventuras llegamos acá aquí se ve como que les juro que me estoy mareando de ver tanta cosa por acá el Oscar sigan los redes sociales busca novia también dice trabajadora y guapa ay madre bendita miren mis tenis de limpios ok los dejaré porque tengo que correr otra vez Joaquín y yo fuimos cruelmente engañados no se vaya porque porque Joaquín espérate bodoque se nos vieron Joaquín y ahí pasa la carretera tenemos que ir a rescatar dice mi suegra le digo que dice mi suegra vamos a subir el cerro vamos y veremos con la de esta de decidir si me engañó o no déjenles explico por qué ok me dice vamos a subir el cerro y luego subir normalmente es subir así caminando verdad no escalando entonces mi suegra bajo engaños me llevó a escalar el cerro hasta donde está el Cristo uy aquí te digo que grites igualito que el chivo de la película del hermano José ese es el Oscar Alfredo se nos quedó de de niñero mi esposo bien dormido de niñero pero bueno vámonos Joaquín puigale este es Joaquín por si no sabían quién era uy deja mi bebé Joaquín déjalo por los que dicen que no traigo cómodo mi chiquín dile nomás qué mi amor estás disfrutando México sí dile no 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 Joaquín no me le andes no me lo vayas a morder cómo se le quedó de Joaquín cómo trae la cara mira yo pensando que estoy grabando y no tengo estación no ni cuándo para que haga vlogs con su celular ay no a ver tu carita a ver tu carita mira nomás que se nos fue de lado y trae la cara bien blanca a ver mi vida a ver mira cómo traes tu carita parece que traes polvo traslúcido uy uy ya no subas más ya no ya no subas más Isaías todavía ya ni puedo hablar de cansada Isaías ven amor ya uy escúchame ¿No subas más ? Click P дней 비 si y fui ba y as links y j me primera vez donde vi a la señora de la sangre de grado, cuando yo nada más se lo compré para mí, jamás pensé que iba a ser un éxito, ¿qué haces haciendo?, ¿quiere que lo saque de ahí?, no mami, miren ya como se le cayó ahí el este, ahí, apenas estábamos grabando a hacer un like en Instagram, vente, miren qué padre está, estamos, nos estamos quedando en el rancho, vinimos un día, bueno, Alfredita quiere ir a comer, déjenle, voy a dar de comer y ahorita a ver qué más les grabo, bueno, ahí anda el bebé, Millie, no sé qué nos va a guisar por aquí, hice unas papas, estamos tomando atole de teja y ahorita voy a cantar unas calabacices, ¿qué va a ser mío?, un chile, una salsita, miren el jorongo de Millie de perrón, ah, tiene barbitas, mira, me encanta tu outfit, oye, pues se me fue el pato, ¿qué ando haciendo?, ¿qué estás haciendo? una salsa, ¿de qué?, con tomatito y con chilito, órale, good, good, very good, déjenla prueba, así como me gusta, ¿cómo voy a ir a la tienda?, vamos a ir a Ancaconcha, mi mamá bien chiflada con su nuevo comedor, y acá está 38 super y press, apenas los van a colgar, ahí voy por la majuja, sube la patrulla, y se ya sube las patrullas, mi amor, tranquila, right here, vamos, vamos a ir a Domino verde colgar, vamos a ir a la tienda verde colgar, Está muy caliente aquí La carretera para el Ferrari ¡Ay, concha! ¡Dios mío, concha ahí de la vista! ¡Ahora, concha! Con las gallinas de la concha Miren, ya tenemos a Playground En el rancho Una resbaladilla Un monkey bar Y los colombitos A esa escuela ahí fui donde Donde Estudié un poco Solo un poco ¿Isaías? Mi amor Ay, ahorita lo voy a inventar Yo creo que de aquí puedo bajar más rápido No se creen Ah, ya saben, pues me estoy quedando en Cárdenas Porque pues se quería casar la chiquilla Entonces me tienen allá Pero ahorita venimos a pasar La noche en el rancho Solo nos quedamos ayer Pero ya nos vamos hoy Ya vamos a ir Pero a ver si Pienso que lo voy a decir al feo Que me voy a venir a quedar Otros dos diitas Algo así Para venirme acá Al pedo Por aquí, miren acá ¿Qué eran aquellos? ¿Sabes quién será? Dios los bendiga ¿Dónde querés que vaya? Voy a abrir la concha Ya voy a abrir la concha Oh, hay muchas dicen que se les va Yo creo que fue hasta el segundo ¿Qué estás haciendo? No, malo quiebra Isaías, what the heck Mándale, ya viene su abuela Él lo va a comer No jodas ¿Cómo se subió, güey? Bueno, sí ¿Y mi papá? ¡Daddy! Casi se malorea el güey Tengo unas piedrotas ¿Qué es la luchindo? Casi se malorea las piedrotas ¿Qué es la luchindu? Oye ¿Ahí mi papá? ¿Dónde va? ¿Sabe? Háblale ¿Abre? Ajá A los corrales vamos Mi amor Mi amor, sube el pie Que se están tallando los tenis shoes Mi amor, aquí Put him in here Casi sube sus pies Allá vas Púselo chindo Fíjate Fíjate Córreo Te doy el privilegio ¿Qué? ¿No consideras un privilegio Andar aquí en el rancho? ¡Ah, mujer, chiquillo! ¡Esaías! A ver, ¿cómo hace? Porque va a estar herviendo los tenis Va a estar herviendo los tenis Dice chingo Mira Isaías Te voy a amarrar los pies Entonces Just put them here, baby Aquí 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 No los bajes No los bajes ¿De verdad? Pini Antón, Meli y Mori apenas se vinieron Meli y Mori apenas se vinieron ¿De quién es esa troquita, Meli? Frank ¿Vos de Frank? Sí ¡Órale! Vamos, feliz de la vida Para los corrales Hoy es el cumpleaños de Meño Nuestro caporal estrella De Rancho a dos cruces Y van a ser una lero carnita asada Pero pues la señora casada Se tiene que ir Sobia lleva a la patilla ya Mira Mira, no la quiere acomodar Ya acomoda la Isaías ¡Líbete! Mira, mira Las dos chino, las dos ¿Cómo él no los compra? Ya mero llegamos A nuestro destino Los dos, Meli, los dos ¿A poco ya habían limpiado ahí? ¡Pinche, Meli! What the heck Ahorita, aunque sea su cumpleaños Lo voy a regañar Vato ¿A poco se iba a hacer así de ayer acá? Mamá, sí está más feo, pero Mira, mira, mira Sí hay, chiquito ¡Ay, no! Sí hay, Meli ¡Ay, qué cueres! ¡Ay, no jodas, Meli! ¡Qué hermoso! ¡Hola, Chari! Mira, qué hermoso ¿Qué dijiste de los de la cabeza negra, qué? Como dice este Shrek Somos como las cebollas Amargosos Y apestosos Mira, ¿cómo se llaman esas? ¡Mi amor! Mira Mira, la borrega Mira Los bebés borreguitas ¡Ay, qué hermosos están, mira! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Por qué la topetean? Porque no es él ¡Ah! No es su mamá No tiene sangre de madre Una madre quisiera Al que fuera ¡Ay, mira qué bonita la casita de mi compa! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y esta va a ser la casa de mi broda Y mis ahijadas ¡Ay, qué bonita! Ok ¿Qué se supone que es esto? Aquí la sala Un baño Un cuarto ¿Y aquí qué? Un cuarto Ok El tour por su casa Yo creo que esa va a ser la cocina Más probable ¡Oh, ahí está la cocina! Y una bardita Comedor Y sala Y arriba Le van a hacer otro Ok Vamos a ver los toros Conches Por acá Apenas voy a tener mi foreshot aquí Pero Me había Me Este Me robaron ¿Por qué? Porque Porque me dijeron Que habían limpiado Y yo no veo tan limpio Que digamos ¿Aló? ¡Hey, cutie! ¡Pachuri! Adivinen De quién es hijo este Adivinen De quién va a ser De mi baby ¿Eh? Ese no es Ese sí ¿Dónde está? Ese es el nuevo El corazón que te hacieron ¿Y baby Fresh? ¿Dónde está? ¡Utta! ¿Dónde anda? Ahí anda Oh, acá Mira, Golden Mini Golden está bien flaco, ¿verdad? Ay, mi vida Ya, ya Quémenme las que quieran Pues no supe Yo pensé que era Baby Fresh Y no era ¿Eh? Ay, no Pues bueno ¿Dónde está Lessie 38? Baby 38 Es ese Mirenlo Qué bonito Mira que hayas peleándose ya ¡Ora! ¡Mili! Ese sí trae el ojo lastimado ¿Cuál? El de acá Mira, ven Sí, güey Lo trae pero rojo What the heck Sí está malo ¿Y estas becerritas qué? ¿A poco le tienen ese becerro a esas becerritas? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Estoy pensando que me den un pedazo Como por ahí No sé si ese sea Este, Ira Este colorado Este blanco con café Ira ¿Qué hubo? ¿Él? Ajá ¿Ese? 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 ¿Ese ojo? Como con rojo Júgala Anton estaba viendo Raro ¿Qué, mi amor? Mira, villa Ahora, ahora, hijo de su Ahora, hijo de su Quítate de ahí ¡No! ¡No, no, no! Uy, la risilla a mil ¡Vámonos, vaya! Vamos allá con papá Vamos con papá Vamos con papá ¡Vámonos, vaya! Vente Vámonos No, vámonos para acá ¡Vámonos! 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 es que está atrevido tomándole a los toros ya le vamos a cambiar le vamos a pintar el pelo a la marco ahorita me voy a cortar luego mandarinas bueno y luego te voy a calentar el agüita para que cuando te laves el pelo y hoy estoy pero con un sueño que les digo que no cuento tengo mucho sueño nos vinimos ya a los corrales, allá está mi esposo en la carne asada para meño y yo me traje a la Isaías porque andaba bien la tosillo como que andaba bien cansada y todo el día al final también ¿de quién es esa? de mí ¿la qué? tú relájate mi amor yo te voy a dejar bien guapa y vieron que te grabara ahora que anduviéramos acá en México te voy a dar un porcentaje de lo que gane en ese video donde salga, ¿sale? ¿cuánto quieres de él? ¿mago? ¿cuánto quieres del porcentaje del video? ¿cincuenta? ¿cincuenta por ciento? le trajo una y se la acabó más llamando ay, a la mejor no me lo puedo poner ahí voy, ahí voy corre, pues se te va a pasar a ver, mírame los cuentos de Masha ahí le puse los cuentos de Masha vamos a ver lo utilizamos y pueden ver qué hermosa es la de la foto de la casa no le va a llegar ni a los talones de la mano vinimos a las cenadurías ahorita según yo había ordenado le dije a Mili que me ordenara pues se me fue el wifi entonces ya ahorita vine y les pregunté que si se había ordenado y digo que no que no se había mandado un mensaje entonces ya vine ahora tengo que esperar a que estén los taquitos y las hamburguesas entonces pues bueno y qué más les iba a decir no yo creo nada no es eso verdad ya nos vamos a la casa mi esposo ahorita está allá con mi papi en los corrales están haciendo una carne pensada por el cumple de Meño y ya nosotros ahorita voy a pasar ahí rapidito y ya le dejo los tacos a mi mamá para que sean ella y Mago y ya luego me voy para Cárdenas pero mi esposo viene en la camioneta porque yo me vine ayer en el carro y ya entonces por eso nos vamos a a turno digo nos vamos a ir juntos porque está bien lejos y está muy oscuro para yo irme sola vamos a ir caminando verdad pero si está un poquito peligroso para estar yo sola entonces ya de este nos vamos a ir juntos y listo mañana no sé qué vamos o mañana vamos a ir a platicar con nuestros futuros compadres ya ven que les dije que venía a bautizar un niñito y luego tengo que ir mañana quiero venir mañana a Río temprano para de este quiero ir para dejar la chamarra porque me van a hacer una chamarra bien padrísima que les tengo un proyecto bueno voy a empezar algo nuevo primeramente Dios a ver quién está interesados entonces me van a hacer una chamarra para mí y creo que me la tienen para Navidad entonces espero que sí porque va a estar padrísima no sé quién le vaya a parecer o quién no verdad pero I like deja aquí vino la mili quiere tu cachucha dile que se para y cuándo está cumpliendo no yo tengo que estar aquí contigo ahora ese cuchillote pero dámelo dámelo porque se va a quemar mire el deseo mire el deseo soplale no que la muerda a ver la mordida no no que la muerda no no a ver que la muerda que la muerda me está encajando el cuchillo hola ya 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 ¡Esta son las mañanitas! ¡Esta son las mañanitas! ¡Ay ya! ¡Si ya, Osmaí, dos, tres! ¡Esta son las mañanitas! ¡Las muchachas bonitas! ¡Esta son las mañanitas! ¡Esta son las mañanitas! ¡Despierta, meño, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Vámonos! ¡Mordida, mordida! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Ay, no! ¡Y lo agarró! ¡Alta porrida!